Vamos a instalar el Radio Bosch. Este programa lo utilizan mucho con temas de radio para quienes tienen la oportunidad de hacer radio multimedia o que no tienen mucho presupuesto. Entonces muchas personas están utilizando el Radio Bosch. Hay el Zara, hay el Raduga, entre otros. Pero bueno, vamos a empezar este primer episodio. Lógico, en la parte de abajo suscríbase, dejen su comentario, dejen su like. Para nosotros saber que estuvieron acá y poder seguir sumando otro capítulo más. En este, lo que vamos a hacer nosotros es la instalación. Nada más. Damos doble clic, damos siguiente, aceptamos los acuerdos de licencia, crear un archivo en escritorio. Correcto. Entonces, como estamos viendo, se instala en sistema operativo de 32 bits. Listo. Una vez instalado, nos iríamos al parche. Vamos a copiar toda la información que hay aquí. Clic derecho sobre el archivo de Radio Bosch. Y vamos a pegar todo esto acá. Y decimos que sí. Reemplace los archivos que tienen que reemplazar. Vamos a arrancar Radio Bosch. Y en teoría, debería de estar ya listo para funcionar. Entonces, lógico, ustedes descarguen el Radio Bosch de donde tengan que descargarlo. Ya es situación de ustedes. Pero, bueno, ahí estaríamos. Nos iríamos primero a guardar la escena. Vamos a save. Vamos a guardar el perfil con mi nombre tal. Por ejemplo, vamos a inventarnos aquí una radio. Somos Music. Y, como ven, aquí ya tenemos el nombre de la estación. Luego, procederíamos a darle doble clic aquí en la parte derecha para cambiar el logo. Doble clic. Ustedes sigan el logo que tengan a la mano. Y ahí estaríamos. Luego, se nos hace necesario. Vámonos a la parte de Cross Fades. Así está escrito. Control J. Y esta es la parte donde vamos a tener que trabajar un poquito con el Mixer. ¿Cómo se va colocando? ¿Cómo se van moviendo cada uno de los archivos que se van a ir mostrando? Vámonos aquí. En la parte de aquí. Pues, realmente, cuando ya llegue a menos 14 decibeles. Esto se va a generar una mezcla. ¿Cuánto tiempo yo quiero que se mezcle la de salida y cuánto de entrada? Pues, generalmente, esto me gusta bajarle un poco. Podemos dejarlo a, más o menos así. A unos 3 voy a dejarle. Porque las canciones que yo ya tengo configuradas. Ya están eliminado el silencio de inicio y el de final. Y si yo le colocara que iniciara con un segundo X. Pues, va a suceder que va a montarse demasiado la canción. Y eso no quiero. Por lo menos, por mi parte. Comercial con Fein, Fein, Aouch. Igual aquí colocamos a los cuantos segundos necesitamos. Vamos con milésimas de segundo igual. A unos 5. Fein, Aouch. ¿Cuánto termina? Dejémoslo en cero. Porque si yo pongo algún comercial, pues, mayormente estos estarían ya con un tiempo determinado. Luego, aquí en la parte de... Aquí está la parte de salida. Aquí tenemos un ecualizador. Esto nos va a ayudar a mejorar el audio de la emisión del sonido, ¿no? Aquí tienes varias características de entre pop, club. Tú decides, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner pop. Me puedo mover con cada uno de ellos. Si no sabes mucho del tema de ecualización, pues, mayormente te recomendaría que lo dejes ahí. En selecciones uno el que más te guste. Caso contrario, pues, puedes jugar un poco con el tema de frecuencias, ¿no? Por el momento, pues, ya las canciones vienen con un buen sonido y vamos a dejarla ahí. Vamos a agregar otro. También podemos agregar este, un compresor. Un compresor lo que hace de esta forma es evitar que la música sature o que se baje demasiado. Entonces, mayormente podemos aquí una opción de radio, pues, y con eso nos quedamos. Bueno, y en definitiva, con esos dos plugins, que sería ecualizador y compresor, pues, si bien uno le puede agregar un poquito más, pero ya eso lo veremos más adelante. Y de esta forma, en teoría, ya tendríamos nuestro software para trabajar. Por ejemplo, si nos fuésemos a una carpeta X, vamos a la carpeta, por ejemplo, de descarga. Vamos a revisar alguna música que tenga por acá. Bueno, para empezar, ahí estaríamos. Nada más. Instalación y configuración inicial de nuestro Radio Bosch. Suscríbete, parte de abajo, ¿no? Suscríbete, deja tu comentario, ¿qué más te hace falta? Y nosotros, encantados, estaremos dando a conocer más tips.